Los embisten, atropellan e incluso matan, y lo peor es que luego se dan a la fuga. Las víctimas arrolladas y abandonadas en medio de la calle muchas veces no pueden cubrir los gastos médicos para su recuperación. Sin embargo, desde hace 20 años existe un fondo para pagar los servicios de salud de estas personas que muchas veces terminan en situación precaria. En el caso de gastos médicos reembolsamos hasta un importe de 23 mil soles que vienen a ser las cinco unidades impositivas tributarias. Y para el caso de gastos de desempeleo reembolsamos hasta 4 mil 600 soles que viene a ser una unidad impositiva tributaria. Este fondo fue creado en el año 2002 e inició su ejecución en el 2004. Desde aquella fecha hasta la fecha hemos ya atendido a más de 11 mil 400 personas, que eso representa más o menos a 11 millones de soles desembolsados por el fondo SOAD. Por el fondo lo que nos han ayudado para poder comprar mi medicina, para comprar los clavos que me han puesto a los pies, los clavos, la placa, todo eso y la curación. Lo mismo ocurre en el caso que las víctimas fallezcan, como es la situación de este padre de familia. Cuando yo fui a reconocer el cuerpo de mi hija en la morgue, el suboficial que estaba a cargo me dijo que hay un fondo justamente para las personas que han sido atropelladas y que el vehículo se ha dado a la fuga que te cubría parte de la deuda. En el caso de gastos de sepelio, el ataúd, el nicho, la cremación, la carroza, son esos los componentes que vienen dentro de una exposición normativa. Para acceder a dicho beneficio, usted puede consultar a la página web Pueden ingresar, registrarse, registrar los datos de la víctima y registrar los datos de las personas que van a reclamar o que van a ser los beneficiarios. Va juntando siempre, principalmente, la denuncia policial. Con esa información nosotros iniciamos el trámite y más o menos entre dos a tres días informamos a los beneficiarios o a la víctima que el fondo va a intervenir en su caso. También puede llamar al teléfono 615-7800, anexo 1209, para recibir orientación de la central telefónica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y según la Contraloría, más de un millón de vacunas pediátricas contra la COVID-19 habrían ya vencido a finales de abril. El ministro de Salud.